Flexiona rodillas, puedes flexionar rodillas para meterle más las piernas en el pecho. Y ahora empuja hacia atrás y vas a elevar las piernas. Ahí también, ¿tú estás? Sí, está bien. Suéltate, relaja. Y ahora la silla en el que sí está apretada. Ya, y ahora vas a flexionar rodillas, Sophie, y vas a pasarle los pies sobre la base de tu pierna. Ah, mira, calienta. Vamos con la otra. La otra es sexy, Lek. Aprieta las nalgas, aprieta todo. La otra es sexy. Dale, 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 flexiona, flexiona. Dale, un poquito más, un poquito más. Y ahí, dale. Ok, y ahora vas a pasarle los pies a Isma y vas a flexionar rodillas. Aprieta, lleva tus piernas. Eso, y aprieta la nalga sobre. ¿Qué hago yo? Agárrales los pies por debajo. Va a sentarse, ¿verdad? Sí, sí tiene que sentarse. Eso, y aquí vas a llevar una pierna para, 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 lleva el peso hacia atrás. Hacia tus pies, o sea, hacia tu cadera. El peso de tus pies hacia tu cadera. Eso, ahí. Y ahí pasa un pie ya. Y ahí ya se va a empezar a... Flexiona rodillas, puedes flexionar y sentarse. Ahora la otra. Eso, el peso hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y acomoda, aprieta todo tu cuerpo, aprieta todo tu cuerpo, acomoda. Acomoda más adentro de la pierna. Sí, nada más que. Ahí está. No, perdón, ahí va. Y ahora el peso hacia atrás. Ahora macarena. Ahora las cadenas. Y ahora, si quieres, puedes salir hacia adelante. Flexiona rodillas, anda bajando hacia adelante. Esa que ya va. Siempre se me olvida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!